¡Suscríbete al canal! WGDL 1200 AM Lares, W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo, Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Nadiosca te escucha, comienza ya. Muy buenos días a todas las personas que nos siguen a nivel global de cualquier punto de este hermoso mundo. Así que hoy vamos a estar, ¿verdad?, pendientes a qué ocurrirá, ¿verdad?, o cómo se está preparando el estado de Florida ante la llegada del huracán Milton. Milton, hay también además todo lo que está pasando en las últimas horas, así que quédate en sintonía a Radio Grito, que es el medio que te lleva. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Farmacia al centro, contamos con amplio recetario, aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además tenemos la máquina de la loto, farmacia al centro, con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia al centro, sirviendo a su comunidad. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación, un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además en Ferretería Central contamos con caminetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares, con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de Ferretería Santiago. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana sigo el rumbo de mis tradiciones, veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café, sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café, el mío claro que sí, café lareño. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Sí, muy buenos días, mi gente hermosa que siempre está en sintonía de Radio Grito. Oye, están miles de puertorriqueños, ¿verdad? La expectativa, ¿qué ocurrirá? Pero antes de eso, me gustaría como siempre, ¿verdad? Informarles que ya hoy es martes 8 de octubre, martes 8 de octubre del 2024. Es el 282 de este año, de este año bisiestro. Y faltan 84 días para finalizar este año. Este año y otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur. También, ¿verdad? Hoy en los días internacionales, pues hoy es el día internacional de la dilepsia, ¿verdad? Para las personas que nos siguen. También el día internacional de podología. Pero abundando un poquito con relación a la dilepsia, quiero abundar, ¿verdad? Pero antes, vamos a la comandancia para ver qué nos trae, qué ha estado pasando en los últimos momentos aquí en nuestra isla. Buenos días, ¿con quién estamos hoy? Buenos días, con la agente Mayra Ortiz. Buenos días, Mayra. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Bueno, el policía municipal de Manatí, Hermes Pérez Rodríguez, llevó a cabo una investigación en unión al fiscal Ramón Allende Sánchez, quien radicó dos cargos por violación a la ley de armas en la tarde de ayer contra Reimo Maldonado Colón, de 39 años, residente del pueblo de Manatí. Estos hechos fueron el 6 de octubre, en horas de la madrugada. La policía municipal de Manatí fue alertada sobre un vehículo detenido en el medio de la carretera, número 2, kilómetro 45.1 del barrio Canteras, del mencionado municipio, al intervenir con el conductor Maldonado Colón. Se le ocupó un arma de fuego y él mismo no poseía licencia de arma. Se presentó el caso ante el juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Recibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, y le señaló una fianza de 20.000, la cual prestó hasta la vista preliminar. Hasta el momento esa es la novedad que tengo en el área de Recibo. Que pasen buen día. Muy buen día y muchísimas gracias por toda esa información. Oye, antes de irnos a lo que está ocurriendo con Milton y también todas las preparaciones que están ocurriendo allá en Florida. Como dije, hoy es en las celebraciones Día Internacional de la Diplexia, también Día Internacional de lo que es la Podología. Y abundando un poquito, antes de irnos a hablar con lo que está ocurriendo allá en Florida, recuerden que si estás en Florida y nos quieres escribir algún mensaje o algún mensaje para su familia, puede hacerlo a través de Facebook Live, con mucho gusto vamos a pasar ese mensaje, ¿ok? Oye, y Día Internacional de la Diplexia, como cabe decir, es uno de los trastornos de aprendizaje más comunes que afecta a los niños en edad escolar. Es lo que es la diplexia, ¿verdad? Y es por ello que el 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Diplexia para concienciar a las personas acerca de este trastorno que afecta al 10% de la población mundial según la Organización Mundial de la Salud. La fecha no ha sido reconocida oficialmente por la Asociación Europea de Dilepsia, propuesta por varias asociaciones de familias con dilepsia, ¿ok? ¿Y qué es dilepsia? Rapidito, para antes de irnos a las informaciones para hoy. Dilepsia es un trastorno específico de aprendizaje de origen neurobiológico y hereditario que afecta a diversas áreas de funcionamiento, tales como el desempeño lector y de lectura, lo que es incidiendo en el rendimiento académico de los niños y adolescentes en edad escolar, así como el desempeño laboral en adultos. Así que más adelante vamos a abundar un poquito más con relación a esta condición. Así que vamos a ver a lo que la gente está esperando en estos momentos, que es con relación a lo último que ha estado pasando con lo que es Florida. Y Florida o boricua en Florida, boricuas en Florida ante el paso de Milton y expresiones por primera vez he sentido miedo. Y también huir de Milton de Tampa, Orlando con el recuerdo del huracán a flor de piel. Estos, en verdad, son de lo que vamos a estar hablando, pero abundando con boricuas en Florida ante el paso de Milton. Vamos a abundar un poquito más porque se estima que en Florida viven 1.2 millones de puertorriqueños. Y frustración, desasiego e incertidumbre, con estas palabras, varios boricuas que residen en Florida describen el ambiente que se percibe en las calles del estado ante la inminente llegada del poderoso huracán de Milton, que hasta ayer en la tarde se mantenía categoría 5 y con viento sostenido de 180 millas por hora. Se estima que en este, que en ese estado viven unas, como mencioné anteriormente, una 1.2 millones de puertorriqueños, lo cual deja a muchos de sus familiares y ha llegado en la isla en un escenario de preocupación. También el lunes los residentes de varios condados de Florida estaban bajo una orden de desalojo obligatorio como precaución ante el impacto del huracán. Los pronósticos apuntaban que el fenómeno impactaría lo que es esta noche y mañana miércoles en la costa oeste de Florida, desde lo que es Bonita Beach hasta la Boca del Río, en lo que es Zou Ni, incluyendo Tampa Bay. Así que vamos a estar pendientes, ¿verdad?, a todo esto. Hay mucha más información, estuve en comunicación con varios residentes, ¿verdad?, de allá, me estaban describiendo y ellos me hablaban de la situación parecida a la que enfrentamos aquí en Puerto Rico con relación a que se había acabado en ciertos lugares, ¿verdad?, lo que era el agua potable, que iban a varios lugares también, ya no había gasolina de un tipo, tenían que echar de la otra, así sucesivamente. Este era el escenario que se estaba enfrentando, o que muchos estaban ayer todavía, ¿verdad?, que estaban en preparativo enfrentando. Y otra de las preocupaciones que muchos me comentaron fue con relación al alza en los precios de los boletos, ¿verdad?, en las aerolíneas, que eso yo imagino que nuestros compañeros van a estar abundando porque sí eran unos precios, ¡guau!, que uno dice, pero esto, ¿verdad?, esto no puede ser, unos precios, de verdad, exageradamente altos. Y se estaba haciendo llamado a estas agencias, ¿verdad?, a que haya consideración ante puertorriqueños que no tienen familiares en otros estados, que no pueden ir a otras partes a, ¿verdad?, a pasar lo que es este huracán, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes a todas estas informaciones. Así que, mi gente, entra a compartir conmigo a través de las redes sociales con relación a todo esto. Si eres de Florida y ya estás preparado, ¿qué decisión tomaste? Mira, me gustaría saberla. Escribirla en las redes sociales y con mucho gusto vamos a leer todos esos mensajes. También tenemos informaciones para el día de hoy, con relación al mismo tema, antes de ir a otros temas, huir de Milton, de Tampa a Florida, con el recuerdo del huracán María Flor de Piedra. Ahí abundamos que miles de personas comenzaron el éxodo desde Tampa y sus alrededores en busca de un lugar seguro, ¿verdad?, en el que resguardarse ante la llegada del huracán Milton. Esto es Tampa, Florida. Cuando Conrad Alley supo de la primera orden de evacuación en Claywater, no dudó, tenía que dejar su casa frente a la playa atrás. Así hubiera mucho, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes a esto porque así mismo se hacen historias de recuerdo de personas que han pasado estas situaciones. Así que esperamos que nuestros puertorriqueños y todos los ciudadanos de Florida a esta hora ya estén ya preparados, ¿verdad?, que hayan tomado la mejor decisión. Estamos recordando que ante todo material, mira, lo más importante es su vida y la vida de lo suyo. También continuamos con otros temas que se van a estar hablando el día de hoy y que respiro al plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la jueza federal Laura Taylor Swain le dio ayer un respiro adicional al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica propuesto por la Junta de Control Fiscal al acceder a extender el periodo de vigencia de la paralización del caso de la bancarrota, bancarrota, discúlpeme, de la corporación pública. La prolongación del proceso de negociación ante las partes hasta el 13 de noviembre respondió a una solicitud por parte del equipo de mediación que fue presentada a menos de 24 horas de que hoy expirara la orden de stay. Así que la corte encontró que existen suficientes motivos buenos para conceder el recurso por lo que se ordena que la paralización de la litigación impuesta por la orden sea extendida hasta e incluyendo el 13 de noviembre del 2024 a menos de que la corte ordene lo contrario, sentenció Swain. Esto es lo que hay con relación a este tema también adicional. Continuando también, entidades incumplen con reglamentación. ¿Y a qué nos referimos? ¿Verdad? Así lo reveló la auditoría de la oficina del contrador. La auditoría de la oficina del contrador de Puerto Rico realizada a 267 entidades reveló que el 50% de las entidades públicas no enviaron en una o más ocasiones a estas dependencias la certificación anual para notificar las pérdidas e irregularidades en el manejo de fondos o bienes públicos. Dichas certificaciones deben ser sometidas a lo que es la OCPR por orden del reglamento 41 del 2008 creado para cumplir con la ley 96 del 1964 de pérdida de propiedad y de fondos públicos. Así, mucha más información con relación a esto más adelante. Continuamos también aquí a través de Radio Gritos a las 6 y 47 de la mañana para ti que estás ahí de camino hacia tu trabajo. Y continúa, ¿verdad?, la incertidumbre con relación a Milton y las planas de hoy, o las portadas de las ediciones de las prensas de hoy, lo que encabeza es con relación a esto. Y una de ellas es que Boricua describen como bien complicado el panorama Paul Milton. Ayer no salían de su asombro por los altos costos en los boletos aéreos para llegar de Florida a la isla. Y ahí quiero abundar con eso, porque de este tema estaba hablando de llamadas que recibí de personas que me comentaban con relación a este mismo tema. Y la devastadora fuerza que encierra el poderoso huracán Milton, que se acerca peligrosamente al estado de Florida, mantiene alerta y en preparativos a los residentes, muchos de ellos boricuas, que han buscado opciones para trasladarse a la isla o incluso hospedaje en hoteles que garanticen su seguridad allá. Y en la mañana y temprano, en la tarde de ayer, el flujo de pasajeros en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín no denotaba el estado de emergencia que sufría el territorio de Florida. Hogar de 1.2 millones de boricuas, lo que representa el 5.4% de la población de Florida. En algunos pasajeros que arribaron ya cerca o pasado el mediodía comentaron que al partir desde sus respectivos puntos de salida, los aeropuertos estaban llenos y que los precios por los pocos espacios en vuelo que podían quedar todavía se habían disparado a niveles muy por encima de lo que podría costar un pasaje en condiciones normales. Y esto fue una queja bastante pronunciada por muchas personas. Así que, bueno, yo escucho de unos precios que dicen, no, esto no puede ser, ¿no? Pero sí, y llamamos, volvemos a hacer el llamado a la conciencia, a la consideración de personas, ¿verdad? Y le hacemos el llamado directamente a las agencias de pasaje con relación a cuando estamos enfrentando uno de estos fenómenos, ¿verdad? Póngase usted en el lugar de cualquiera de estas personas que no tengan para dónde ir y no tengan quizás, ¿verdad?, el capital para poder derrotar, ¿verdad?, o pagarlo así al momento. Así que este, ¿verdad?, es el mensaje que hacemos de conciencia a todas estas empresas, ¿verdad?, que tengan en consideración que es un estado de emergencia. Oye, hoy es un momento de emergencia, disculpe, disculpe. Oye, continuamos en informaciones para el día de hoy también. Fallas en operaciones de Luma contribuyeron a los apagones en junio, ¿verdad? Y abundando un poquito con relación a esto, que investigaciones o investigación de empresas controladas por la AAPB también hace señalamientos a Genera PR. Y fallas en la ejecución de Luma Energy contribuyeron a los apagones registrados en Puerto Rico que dejaron sin servicio eléctrico a cientos de miles de clientes el pasado mes de junio. Así se desprende de la investigación realizada por FTI, consulten en una compañía externa contratada por la autoridad de las alianzas públicos privadas. De esto se va a estar también hablando para el día de hoy, para ustedes que están ahí, como siempre, en sintonía a Radio Grito. También, ¿verdad?, aspirantes a Washington discuten sus propuestas en primer debate y el evento fue una alianza entre Metro Puerto Rico, Tele 11 y Noti 1, ¿verdad? Esto fue una alianza. Y cuatro candidatos y candidatas a la comisaría reciente se enfrentaron por primera vez en el debate de Destino 24 en una alianza entre los medios que acabé de mencionar durante el encuentro Pablo José Hernández del Partido Popular Democrático, Ana Irma Rivera Lassen del Movimiento Victoria Ciudadana, y William Villafañe del Partido Nuevo Progresista, y Viviana Ramírez del Proyecto Dignidad. Discutieron diversos temas entre los que se encontró la red eléctrica de Puerto Rico, la crisis de salud, economía y el estatus. También este último es uno de los temas que más genera discusión entre los puertorriqueños en general. Así que, mira, más adelante vamos a estar ofreciendo más información con relación a este tema, que sé que muchos que están pendientes, ¿verdad?, a todos estos debates que están ocurriendo ahora con propósito de que ya mismo se acerca esa decisión, esa decisión tuya, única, ¿verdad?, de poder decidir por el líder o líder o los líderes que usted prefiere que estén ahí manejando, ¿verdad?, o administrando, ¿verdad?, lo que es a nuestra isla. Así que vamos a estar pendientes a esto. Oye, y continuamos a nivel internacional y lo que se continúa hoy hablando es que el huracán se debilitó a categoría 4 y se descarta que su centro empate con la costa de Yucatán. La trayectoria del huracán, ya hay varios sitios en las redes que ya se están mostrando en vivo para que lo puedes, si tienes, ¿verdad?, el sistema de red y quieres entrar, puedes verlo. Así también los suministros de emergencia que debes comprar si hay un huracán, que ustedes ya deben de saberlo hasta ahora, ¿verdad?, se está hablando de eso. Y quiero refrescarles a memoria si todavía estás en preparación, recordar, ¿verdad?, que tener a la mano que sea acerca de la tormenta, ¿verdad? El kit de primer auxilio es bien importante, que de eso vamos a estar hablando mañana, ¿verdad?, porque es importante. Estintor de fuego, linternas, batería extra, bolsas para dormir y sábanas, utensilios de cocina, suministro para varios días de tus medicinas de prescripción, espero que nadie de ustedes que nos están siguiendo desde Florida se haya olvidado, platos, vasos, servilletas de papel, comida enlatada o no perecedera, claves de arranque, también mapas, esto es en caso de emergencia, kit de carretera, GPS y celulares y cargadores, dinero efectivo, papel higiénico, desinfectante, bolsas de basura, ¿verdad?, estos son algunos, porque mañana vamos a estar hablando de estos temas y otros más con relación, ¿verdad?, a todos estos desempeños de lo que tenemos que hacer en estos momentos de emergencia y antes. Así que Dios me los bendiga y ustedes que están allá en Florida, ¿verdad?, con carma, busquen, todavía no es tarde si se sienten inseguros y busquen ayuda si no tienen, ¿ok?, que Dios me los bendiga y será hasta luego. Bye, bye. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la Mueblería Hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la Mueblería Hogar Hardpoint. En Comercial, hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Adillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial en manos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. Seguimos celebrando y ahorrando en Mister Special. Chuletas Can Can Rebanadas Polonia, 1.99 Libra. Arroz El Mago o sello rojo grano mediano de 3 libras a 3 por 5 pesitos. Pechugas de pollo torricos frescas, 97 chavitos Libra. Agua Cristalia, 35 de 16.9 onzas a 3.99. Pepsi, 7-Up, Sonkis o Shreps, 1.75 litros a 99 chavitos cada una. La fiesta continúa con más de 400 especiales bloqueados dentro del Shopper. Especiales válidos hasta el 9 de octubre del 2024. Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6 y 30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Acabas de escuchar una edición más del programa Adiós que te escucha por Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD 4, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD 4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. 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 Gracias.